El día de hoy, como ustedes saben, se está celebrando en nuestro país el Día de la Vuelta y nos da mucho gusto como gobierno unirnos a estas celebraciones para conmemorar y reconocer la importancia de las personas mayores y ofrecerles sobre todo un espacio de participación y esparcimiento especialmente dedicados para ellos. Este año quisimos realizar un festival especial para los abuelitos y para todas las personas mayores a lo largo de toda una semana. En días pasados estuvimos celebrando a los jóvenes, ahora les toca a ustedes, los más experimentados de nuestra comunidad. No podemos permitir que la sociedad valore a las personas únicamente por su capacidad de producción. Nuestro gobierno, el gobierno que una servidora representa, es humanista y por tanto va contra esa visión que oprime y violenta la dignidad de nuestros adultos mayores. No solo nos preocupa el progreso material, sino también queremos ayudar a impulsar la formación de una ciudad más humana, abierta y accesible para todos. La experiencia y sabiduría de los mayores, de todos y cada uno de ustedes, es un tesoro invaluable que tenemos que proteger. Además, muchos de ustedes aún tienen la capacidad y la actitud para seguir trabajando y sirviendo a la comunidad. Prueba de ello son las decenas de personas mayores que participan en el programa Abuelo Policía, que diariamente cuidan la seguridad de nuestros niños y niñas en distintas primarias de nuestra ciudad. Mediante las actividades de este festival, queremos ayudar a reivindicar la figura de los adultos mayores. Les queremos decir que son valiosos para nosotros y que este mundo solo puede ser un mejor lugar si los tomamos en cuenta. Solo me queda felicitar a las y los abuelitos por su día, desearles lo mejor y a honrar que este programa sea de su agrado. Esperamos que sus resultados sean provechosos para todos para seguir construyendo juntos una mejor ciudad. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.